He traído mi reflector por su casa Hay que estar preparado para la guerra muchachos Tienen que ganarse con todo Wow, ¿qué es eso? Wow Y acá No puedo ver, ¿ustedes si pueden ver qué cosa no queda? Año 1921 Hay mucho silencio, solamente sonido de los animales Miren, acá también se notan estas estructuras Paredes y ventanas tapadas con cemento Hay riesgo de que nos vaya a partir un rayo Dejen su like amigos En Huancayo un futbolista ha fallecido hace poco Por un rayo, así que la verdad esto es de temer Este es el caudal por donde pasa el agua Por allá está la represa No se imaginan las cosas que hemos visto adentro Esta es una de las represas más antiguas del Perú amigos Acá en Muquillauyo las personas construyeron su propia hidroeléctrica Para que se puedan autosustener con su propia energía eléctrica Incluso vender energía no solamente a gran parte de Muquillauyo Sino a Jauja también Esta parte ya está abierta por cierto Mejor vámonos de acá porque se empiezan a sentir cosas muy extrañas Es impresionante Si caemos acá ya no hay como salir ya Porque todas las paredes son demasiadas altas y no hay ¿Cuchaste? Parece un bebé que está llorando Ya se empieza a poner temeroso este lugar Esta es la sala de maquinarias Ahí están los postes de alta tensión Hoyos, muy profundo por cierto Y por este lado también hay otro hoyo Por debajo se escucha agua Y ahí también hay una estructura de metal Esta es la gran poza que les había comentado Y desde hace rato estoy escuchando sonidos extraños Se siente un ambiente pesado también Es fascinante este lugar Porque no solamente tiene historias Sino también historias trágicas Ahora yo tengo los datos de tres personas que fallecieron acá Pero son más seguramente La verdad es que uno nunca sabe La historia a veces puede ser transversada Se siente también un olor un poco feo Podrido Se podría especular que sea el olor de personas muertas Para llegar hasta la hidroeléctrica abandonada Nos ubicamos desde la plaza principal de Mukiyaoyu Desde la dirección en la que estamos parados Nos dirigiremos hacia atrás Con una caminata directa de 20 minutos aproximadamente Desde allá está la plaza donde hemos grabado al inicio Y hemos caminado durante 15 minutos aproximadamente En línea recta Y nos hemos encontrado con esta casa con rejas A partir de acá vamos a doblar Y vamos a caminar de frente Miren el lugar ya se empieza a notar desolado Pero muy tranquilo con mucha vegetación Está escondido Está muy escondido para llegar hasta este punto Bueno amigos después de una caminata de aproximadamente 30 minutos Desde la plaza central de Mukiyaoyu Llegamos hasta la primera hidroeléctrica hecha en esta región Que prácticamente ha estado dando energía eléctrica En general a todo Mukiyaoyu Aparte es de Guaripampa Y por otro lado también repartían energía O la vendían por así decirlo A gran parte de Jauja Que es la primera y principal provincia de esta región Vamos a explorarla La verdad es que no hay mucha gente por este lado Por allá vemos puro bosque Por acá algunas chacras Algunos cultivos Y bueno ya se empieza a notar imponente Antigua Y por cierto En el recorrido vamos a seguir comentándoles algunas historias aterradoras Que han sucedido durante el transcurso de su construcción Vamos Mira Allá se nota una pinta que dice Presidente Belaún de Terri Diciembre del 68 Wow Parece una pinta reciente Central hidroeléctrica de Mukiyaoyu 19 de enero de 1958 Locura Y se empieza a escuchar el ruido de la corriente del agua Mira Esta probablemente haya sido la plaza principal Donde quizás venían con sus carrozas en ese entonces Ya que hemos visto muchas carrozas acá que son guiadas por los burros Por allá hay algunos muros que se han ido cayendo Quiero enseñarles detalladamente estos tremendos muros Están hechos de cemento, hormigón Mira Acá hay tremendo tornillo de acero Mira esos árboles muy antiguos los han cortado Hay muchos árboles de eucalipto por esta parte Que rodean extra hidroeléctrica Esa parte de allá parece que está abierta, no sé Vamos a tratar de acercarnos Mukiyaoyu como la primera comunidad industrial en el Perú y en el mundo Fue una de las más importantes por construir su propia planta hidroeléctrica gente En el hermoso paraje de Jajatuna llamada Empresa Hidroeléctrica Febo De Mukiyaoyu que era una sociedad anónima Todo está completamente abandonado Y mira por este lado Hay una tremenda tubería de metal Está muy oxidada La verdad es que te da mucho miedo porque No sabemos si estas estructuras pueden durar Mira, si ves por ese lado está todo rajado Hasta arriba Está completamente rajado La verdad es que ahorita siento un ambiente temeroso Se siente muy peligroso de verdad Estos cierros probablemente sostenían algo que cayó No estoy seguro Pero por el mismo motivo están todos doblados Y arriba hay unos huecos que también parece que Los cierros han ido desprendiendo y seguramente se han Se lo han llevado ya Mira, quiero enseñarte esta parte de acá Es un tremendo tubo de acero Ya está oxidado Miren los tremendos tornillos que había por acá Wow Mira, este acero no se oxida Ya lleva más de 100 años en esta parte Y no se oxida Mira, este de acá también Pero el resto sí se ha oxidado Y son estos aceros de acá Que prácticamente parece que han sido pulidos Pero no amigos, son parte de la historia Miren qué locura Y acá ¡Hola! Voy a ver si puedo alumbrar con el reflector Esta hidroeléctrica fue construida Principalmente por faenas comunales en 1915 Donde se logró la luz de Edinson en 1921 Y con ello brilló la historia de la comunidad de Mukiyauyu La verdad es muy impresionante que una comunidad tan pequeña Haya logrado grandes cosas Hoy por hoy empresas extranjeras que prácticamente Se han adueñado de la industria hidroeléctrica La verdad esta principal hidroeléctrica Es muy importante porque no utiliza recursos Que dañen pues la naturaleza Hoy por hoy las hidroeléctricas no Consumen y matan prácticamente el ecosistema del planeta Tierra He traído mi reflector Aquí está preparado para la guerra muchachos Tienen que ganarse con todo Miren Wow, qué es eso? Wow Y acá No puedo ver, ustedes si pueden ver qué cosa es lo que hay ahí Está lleno de zancudos Al parecer esta parte ha sido bloqueada por el barro Hay que tomar en cuenta que por este lado llueve mucho Y prácticamente se ha desbordado parte del lodo, el barro y así se ha ido introduciendo Seguramente esta gran tubería transportaba el agua de lado a lado No estoy seguro cómo exactamente funcionaba esto Y por este lado se puede ver también este canal Donde prácticamente acá hay una gran poza que acumulaba toda el agua Cabe recalcar que toda esta agua viene del río Mantaro amigos Esta gran represa tan histórica acá en Muquillau y yo Fue construida entre los años 1918 y 1921 Durante este transcurso amigos se perdieron tres vidas Tres vidas de tres mujeres que prácticamente al ir elaborando estas grandes estructuras Esta gran hidroeléctrica, bueno pues perdieron la vida seguramente en pleno trabajo En plena faena como se dice Probablemente por estos lugares también plenen Sería bueno en algún momento regresar de noche Dejen su poderosísimo like si quieren que hagamos ese próximo recorrido acá en esta hidroeléctrica en Muquillau Año 1921 Las grandes puertas que prácticamente daban acceso a este probablemente sea la sala de maquinarias Que realizaban todo el funcionamiento para la luz Han sido tapadas hasta las ventanas Incluso acá se ven algunas antenas también de alta tensión Allá también han sido tapadas y hay una puerta abierta Pero quiero enseñarles la parte de los baños Nadie me ha dejado acá su carpita amigo Miren estos son los baños Prácticamente parecen las duchas Son muy pequeños Mira estas maiólicas son muy antiguas Está aterrajeado Se han desprendido ya las maiólicas con el pasar de los años Prácticamente esta era como una ducha Este de acá era como el urinario Por acá igual Por acá también Bien Casi todas las estructuras son iguales Acá todavía se sigue conservando el techo Pero si había regularmente o sea varios baños Seguramente acá trabajaba mucha gente y se nota que hasta segundo piso tenían Oye que interesante de verdad recorrer por estos lugares Y sentir el ambiente que pasaban hace muchos años atrás Recuerden que esta hidroeléctrica tiene más de 100 años de existencia Y probablemente por acá ya hayan pasado muchas almas Muchas experiencias Mucha explotación quizás Ahora me encuentro en esta capilla Está completamente abandonada Pero solamente queda esta estructura Y acá puedo ver también unas letras Vamos a tratar de leer que dice Ah recuerdo de Pero abajo dice Abril 13 de 1983 Aproximadamente creo que Ahora vamos a entrar a uno de estos salones La verdad es que lo estamos haciendo con mucho respeto amigos Nosotros no venimos más que a documentar A recopilar parte de la historia Y a vivir la experiencia de lo que se vivía acá Si en algún momento tú vienes acá Te exhorto a que no destruyas prácticamente esta historia Nosotros estamos entrando con mucho respeto Y a contarles nada más Lo maravilloso que ha hecho esta población de Muquillabio Marcos de madera Ya se han llevado las puertas Este lugar está muy viejo La gran parte de estas paredes están hechas de barro Huele sucio porque han venido acá a hacer sus necesidades Y prácticamente como ha estado abierta Ha sido dañada por personas inescrupulosas Salimos de este lugar porque la verdad es que huele muy feo Vamos a tratar de ver qué cosas es lo que encontramos por allá Pero primero quiero enseñarles estas escaleras Están hechas Miren estos detalles Piedra o mármol Pero prácticamente han sido talladas Con sus propias manos han ido prácticamente tallando Los peldaños de las escaleras Y las han juntado con este material de construcción Que hasta hoy día sigue durando prácticamente más de 100 años Pero si se dan cuenta esto Ya no lo hacen en la arquitectura actual Como les digo Lo antiguo dura y perdura por mucho tiempo Y lo de ahora prácticamente es inservible Los peldaños se han conservado intactos Prácticamente sea el salón principal de estas maquinarias Al parecer estas son algún tipo de mecanismo para transportar la electricidad Lo mismo que vemos en los postes de alta tensión Acá ya estamos en estos postes de alta tensión De verdad que impresionante poder estar cerca de parte de la historia Que prácticamente no solamente acá en Multiaudio Sino en Perú y prácticamente Latinoamérica Esto ha sido uno de los puntos principales que ha dado luz a muchas familias Ha cambiado la industria de la electricidad Del modernismo Un avance más en la tecnología Bueno acá lo han sellado con pared de quincón Ladrillo de quincón, cemento Acá se nota el barro, el tapial, las piedras Con las que han construido esta gran pared Que por cierto Más de 100 años amigos y miren Todavía se sigue conservando Por este lugar también suceden movimientos telúricos, temblores Vamos a ver si se puede ir por la parte de arriba Pero primero quiero mostrarles algo que está por allá Hay mucho silencio, solamente sonido de los animales Acá también se notan estas estructuras Por todos lados parece que jalaban energía Paredes y ventanas tapadas con cemento Árboles, pasto por todos lados Miren esta tremenda escalera Es una escalera de fierro Vamos a ver Que sea un poco peligroso Ah miren Wow Me he subido por acá Está llena de vegetación Y acá está la principal fuente de energía amigos El agua La prácticamente gran cantidad de agua que viene del río Mantaro Y esta es la corriente que se transporta por ese riachuelo que ya habíamos visto hasta hace un rato Y era el mecanismo pues de energía para toda esta comunidad Miren estas tremendas estructuras que hay por acá Miren que maravilla de verdad Estos tremendos árboles que llevan muchos años A los alrededores solamente vemos chacras Todo esto es la represa Que prácticamente acumula el agua para que allá ya empiecen a procesar el agua y se cree la energía Vamos a tratar de dar la vuelta para mostrarles detalladamente Oye la verdad me está gustando poder conocer esta parte de Muquillauyo Nunca pensé llegar hasta este punto Y sobre todo darme cuenta que en mi país en Perú Y en un pequeño distrito que es conocido como la pequeña Rusia Tengan la tecnología tan avanzada desde hace muchos años Para poder autosostenerse creando su propia energía Ahora olvidada, completamente abandonada y sin ningún cuidado de las autoridades El Ministerio de Cultura, personas encargadas de educar prácticamente a las nuevas generaciones Sobre lo que antiguamente hacían sus abuelos, sus tatarabuelos Este es el riacholo que lleva hasta allá Hoy por hoy ya con botellas, basura Miren, acá están las compuertas Completamente tapadas Por acá pasaba gran parte del caudal del río del Mantabra Y ya está tapada con tierra, pasto Seguramente después de muchos años Y estas son las enormes compuertas Que están olvidadas, abandonadas Y desde acá puedo ver una impresionante vista Miren, tremendas compuertas que hoy día están abandonadas amigos Hace rato se estaba sintiendo cosas muy extrañas por este lado A ver, vamos a ver qué se puede ver por este lado ¡Yo! ¡Wow! Miren, se puede ver parte de las... Se puede ver parte de la estructura Se escuchan sonidos extraños Se escuchan sonidos muy extraños Así es Ahí están las maquinarias Ahí están las maquinarias Ahí están también las puertas que han sido cerradas Miren Ahí están los engranajes Estas tuberías que habíamos visto en un principio también La verdad que toda una tecnología Una tecnología moderna para su época Miren ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de verdad! La verdad es que se siente un ambiente... No sé, se siente un ambiente pesado Desde hace rato he estado escuchando cosas Y esta es la única entrada Hemos ingresado un poco por este lugar Como ven, allá está este... Ese canal que transporta el agua hasta este punto Y lo lleva por esa tubería que habíamos estado en un principio Para en este caso procesarlo por ese lado Y por acá también había unas maquinarias Por este lado vamos a ir Acá también hay una tremenda pared Esto probablemente haya sido un pequeño patio Pero ya prácticamente está abandonado ¡Wow! Las pajas Las ramas Se están escuchando los rayos amigos Ya estamos casi por terminar esta exploración La verdad es que hay riesgo de que nos vaya a partir un rayo Dejen su like amigos En Huancayo un futbolista ha fallecido hace poco Por un rayo Así que la verdad esto es de temer Este es el caudal por donde pasa el agua Por allá está la represa En las cuales les voy a mostrar en breve Pero miren, este es prácticamente el caudal Y es una maravilla de verdad Y hoy por hoy todavía se sigue conservando Aunque ya deteriorándose poco a poco Ya hemos visto parte de todas estas construcciones Esta es la compuerta Que transporta el agua para este lugar Y prácticamente si caemos a esta poza Estamos perdidos amigos Porque es muy profundo Así que mejor vamos a dar la vuelta por ese lado Miren, llegamos hasta el otro punto Y estas son estas pozas que acumulaban el agua del río Mantaro Miren, desde allá Donde les había mostrado que hay una enorme compuerta Y el agua llenaba todo esto El caudal del río ya está prácticamente sellado Y acá están estas enormes pozas amigos La verdad es impresionante Si caemos acá Ya no hay como salir ya Porque todas las paredes son demasiadas altas Y no hay... Parece un bebé que está llorando Ya se empieza a poner temeroso este lugar Pero como les decía Si caemos ya no hay una estructura para poder subir ya Va a ser muy complicado A menos que alguien venga y nos de la mano Miren, acá también está esto Ahí está el caudal Por ahí hemos cruzado Y esto es la sala de maquinarias Ahí están los postes de alta tensión Miren, estamos ya prácticamente encima de las represas Acá se acumula agua del río Mantaro Por ahí están los espacios que habíamos explorado Y por este lado Miren, se escucha un tremendo hoyo Muy profundo por cierto Y por este lado también hay otro hoyo Miren Por debajo se escucha agua Y ahí también hay una estructura de metal Y desde hace rato estoy escuchando sonidos extraños Se siente un ambiente pesado también Es fascinante este lugar Porque no solamente tiene historias Sino también historias trágicas Miren, ahora yo tengo los datos De tres personas que fallecieron acá Pero son más seguramente La verdad es que uno nunca sabe La historia a veces puede ser transversada Y acá hay otro hueco Miren, la verdad es que sí Se siente también un olor un poco feo, podrido Entonces podría especular que sea el olor de personas No sé Prácticamente una exploración de temer Una exploración con mucha historia Con historias trágicas Sobre todo por la muerte de estas tres señoras Que han fallecido Al construir esta represa Que daba luz, daba energía a muchas familias No solamente acá en Muquillauyo Sino también en Guaripampa Y gran parte de Jauja, amigos Vamos a terminar con este video Porque ya los truenos Y los rayos Se están acercando Mira por allá el cielo como está Si eres nuevo en mi canal Suscríbete Estoy subiendo videos todos los días Es un reto personal que estoy haciendo Hasta fin de año Luego ya no van a ver videos todos los días Probablemente lo haga una vez al mes Una vez al año Una vez cada quien sabe, amigos Voy a hacer que me extrañen Apóyame con tu poderosísimo like Soy Kevin Jung Nos vemos en otro próximo video Bye